Arriba el telón y continuamos aquí en la casa fuerte de Emilio El Indio Fernández Ahora con este chico súper talentoso, actor, Jorge Escalante, Jorgito, por fin hasta aquí se me hace, ¿no? Por fin, gracias por venir, gracias por estar aquí No, al contrario, gracias a ti siempre por las invitaciones Gracias, es muy importante para nosotros que los medios también formen parte de nosotros, los teatreros Porque pues sin ellos no podemos llegar a más gente, ¿verdad? Muchas gracias y para nosotros es un deber En serio que hay cosas que, y lo digo muy honestamente, muy sinceramente Hay cosas que tenemos que cubrir a lo mejor porque son muy mediáticos, porque son muy virales Pero hay cosas que son un deber y una obligación como es el difundir el teatro Eso creo que siempre tendría que ser una responsabilidad social, cultural para que vengan Sí, así es, es muy importante La publicidad más importante es la de boca en boca Pero cómo pueden saber la gente y el público, cómo puede apostar hacia alguna obra si no tiene alguna referencia Y qué mejor que con los medios y con amigos, que vengan a conocer nuestro trabajo, que vengan a ver las propuestas que hay Y así con eso llega el chismecito a todos lados Por supuesto, me encanta porque venimos trabajando, pero aparte hay una delgada línea porque uno se la pasa genial En el teatro aparte, hace rato tenía una entrevista con una productora y directora también por Zoom Y le decía que bueno, que la experiencia teatral y tú, bueno, que tú me enseñas a mí eso ¿Qué te puedo yo decir a ti? ¿Qué me puedes tú decir a mí? Que tú eres el experto en eso Digo, creo que no hay como el teatro, como tener a los actores face to face Más en este tipo de formatos breves que son espacios pues más íntimos Donde los tienes así casi casi como yo te tengo ahorita a ti Claro, sí, pues son artes vivas al final del día y es muy grato y muy satisfactorio ver la reacción del público Que está reaccionando con los personajes, sobre todo en esta obra que es Hasta la Luna Es una obra muy bonita que habla justo sobre la pérdida de ese ser amado Pero que también hay un ser que quiere amar a alguien Entonces, ¿qué está dispuesto a hacer por este amor de esa persona? Y el poder conectar directamente con la gente en este estilo de formato que es el teatro en breve Que es una obra de corta duración reducida en un espacio para 20 espectadores como máximo El tener el contacto directo con la gente creo que lo hace muy satisfactorio Y sobre todo porque al terminar una función empieza inmediatamente la otra Entonces como actor es un entrenamiento de tengo que tener mi progresión dramática De iniciar de una manera, llegar a un clímax, terminar de otra manera Y resetearme para eso es un entrenamiento completamente a full Y creo que eso lo hace satisfactorio y lo hace grato para la gente que nos ve Incluso, Jorge, bueno dicho por los propios actores no me dejarás mentir Es más desgastante hacer un formato breve, un formato corto Que una obra tradicional de una hora y media o dos horas Porque como 5 o 6 veces tienen que, a veces, creo que 5 o 6 veces en promedio Tienen que decir lo mismo cada 20 minutos y es muy desgastante, me han contado Sí, es desgastante como todo el teatro lo es O sea, no es cansado Es cansado también, pero al final del día siempre el actor tiene que contar la historia Como si fuera la primera vez, en cada función Entonces ese es el gran reto Las funciones son cada media hora, es decir, 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9, 9 y media y 10 Y en cada reseteo tenemos que volver a vivir el personaje y habitar el personaje desde cero Contar como si fuera la primera vez esta historia Así es, es el reto más grande, ¿no? Así es, y estar constantes Receptarte 5 veces Receptarte 5 veces al día y darle a la gente lo que amamos que es hacer teatro y brindar nuestro corazón en esto Cuéntame, tú eres el protagonista, uno de los protagonistas de la obra Somos 3 personajes, los 3 personajes compartimos un momento importante en esta obra Este, mi personaje es Luis y justo es este personaje que está dispuesto a dar mucho por amor ¿Qué es lo que él está apostando por la persona amada? Y hasta dónde llega el límite, ¿sabes? Entonces sí es muy importante que la vean, que conozcan esta historia porque es muy bonita Es muy bonita en verdad, este, el personaje de Delia, tanto el personaje de Andrés también Este, cuentan una parte de la vida, de la historia de estos tres en conjunto Y aparte es sorpresa Hay una sorpresa y un cambio de tuerca Un final inesperado, ¿no? Un final inesperado que va a hacer que la gente conecte luego, luego y llore Ay, ya, ya, ya nos prepararemos de verdad Y de verdad que, que sí, muchos, así lo hacemos, venimos como con, pues con esa idea Porque el teatro es catártico, el teatro te tienes que meter en la obra y te tiene que dejar también una tarea, ¿no? Claro Para cuando sales a picarlo a la vida Claro, porque siempre, siempre yo lo digo, siempre hay algo importante que contar Y siempre hay alguien que lo tiene que escuchar Entonces, qué mejor que vengan a la Casa Fuerte del Indio Fernández a conocer este formato de teatro Que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, se pausó, entonces lo está retomando la Casa Fuerte Y hay diferentes propuestas Entonces, si alguien quiere ver una obra breve, ver una obra larga, hacer un paquete de varias obras Lo puede hacer y disfrutar de diferentes emociones con todas las propuestas que hay aquí Oye, y aparte, en un lugar enigmático, histórico, cultural, artístico Cuánto artista no ha pasado por aquí, cuánto cine no se ha hecho aquí Es un lugar mágico que tiene toda esa energía Y que nosotros venimos a brindarle un poquito de nuestra energía Para convivir con el espacio histórico como la Casa Fuerte del Indio Fernández Pues invita al público una vez más, Jorge, para que vengan a ver hasta la luna y toda la oferta teatral, ¿no? Sí, que vengan a ver a la Casa Fuerte de Emilio Lindio Fernández A partir del viernes 4 de noviembre Digo, 4 de octubre, o sea, hoy Hasta el 24 de noviembre Viernes, sábado y domingo Los viernes y sábados a partir de las 7 Y los domingos a partir de las 6 También están las obras largas Que me parece que empiezan a las 8 Ok, o sea que armen ahí su... Tú puedes ir incluso a un tour de fin de semana Para que vean tanto las obras breves como las obras largas, ¿no? Así es, y también estamos en Coyoacán Pueden venir a Coyoacán, al centro de Coyoacán Comer, echarse un drink Y después pasarse a la Casa Fuerte A disfrutar del teatro Ah, sí, es catártico, es bueno Ya lo dijimos Jorge Escalante, te agradecemos mucho ¿Algo que quieras agregar? ¿Que no te haya preguntado? Pues nada, o sea que conozcan, que apuesten por el teatro de forma independiente Este, Lemos Producciones está apostando por esta obra Tiene una obra también que es Barbiken Entonces pueden conocer lo romántico Qué bela, qué bela Sí, lo romántico y lo saico de esta historia De esta producción que está apostando por nosotros como actores Y entonces queremos contarles esa historia Vengan, no falten Es todo un mes en el que pueden, bueno, dos meses En el que pueden disfrutar de teatro Así que aquí los esperamos Redes sociales, antes de que, para que ahí lo sigan Para que tus redes sociales personas y las de la producción A mí me encuentran en cualquier red social como Arroba es Jorge off Y pues leemos punto producciones Para que conozcan todo lo que están haciendo Porque aparte, no solo pueden producir esto También son actores, son actrices Y también están haciendo teatro Y contando otras historias para que vayan y lo sigan Y pues no paremos de hacer teatro Muchas gracias Jorge Escalante Te agradezco una vez más Podemos cerrar, ya sabes, con la frase del programa Que es Arriba el Telón A la cuenta de tres Una, dos, tres Arriba el Telón En la casa fuerte de Emilio el Indio Fernández Eso Sé que no es fácil cuando alguien más ocupa tus pensamientos y tu corazón Mira, es que es este sentimiento de culpa Que viene, me bloquea y... No puedo Mira Belia, no te voy a mentir, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo entenderte Pero lo intento, en verdad Lo siento Luis, es que yo estoy muy confundida Por eso vine a buscarte, Belia Lo he estado pensando y creo que lo mejor es que tú y yo... Sé perfectamente lo que viene a continuación Y es terrible tener la certeza de que quiere terminar con esta relación Luis, por favor, no estoy lista para escucharlo Lo he estado pensando y lo mejor es que tú y yo... No, Luis, Luis Mira, Belia En verdad He intentado ganar mi tu corazón